Las fuertes lluvias de este fin de semana dejan graves emergencias sobre la infraestructura nacional. Específicamente en la carretera transversal del Cusiana, la carretera que comunica Sogamoso en el departamento de Boyacá, con Agua Azul en Casanare, se ve totalmente interrumpida en el kilómetro 87 en el sector de la granja. Antes la carretera era así, una zona totalmente llena de cobertura vegetal, con altas pendientes, complejidad geológica y la vía pavimentada en su totalidad. El día sábado y las fuertes lluvias de esta semana empezaron a evidenciar erosión, pérdida de cobertura vegetal y material cayendo sobre la vía, lo que ponía en riesgo la transitabilidad de los usuarios, lo cual conllevó a Limbías a tomar decisiones de cierre sobre el corredor vial desde el sábado y el domingo, para generar un corredor totalmente seguro mientras se realizaban los trabajos de estabilización. Sin embargo, el día lunes amanecimos con el corredor vial así. Esta es la carretera, se hundió casi 50 metros la vía, un desplazamiento de casi 50 metros, 150 metros de longitud, 100 mil metros cúbicos de material cayó desde la montaña y todavía en la parte alta hay alrededor de 100 mil metros cúbicos totalmente sueltos, esperando que caiga de manera natural o de manera controlada. Es por ello que todos los especialistas del Instituto Nacional de Vías, de la mano del contratista, se encuentran desde esta mañana realizando todas las labores de inspección técnica para garantizar que efectivamente se revise y se tomen las mejores decisiones para generar una movilidad totalmente segura. Al menos durante este año el corredor vial va a estar totalmente cerrado. Es muy importante esto ya que tendrán que tomar los usuarios las cuatro vías alternas. Para transporte de carga la carretera Bogotá-Villavicencio, para transporte hasta de 30 toneladas la transversal del Cisga, para transporte de hasta 35 toneladas la carretera de la Ruta Libertadora desde Paz de Ariporo hacia Belén y para automóviles y vehículos livianos la carretera de Yopal, Labranza Grande, Badoondo, Sogamoso. Estos son los cuatro corredores viales y toda la capacidad operativa del Instituto Nacional de Vías ya está desplegada en la zona, esperando a que sea totalmente seguro. Hay 100 mil metros cúbicos sueltos en la parte alta, lo cual pueden caer en cualquier momento de manera súbita o esperamos hacerlo de manera controlada. Y hasta que se remueva eso no se puede garantizar la construcción de la solución definitiva. De esta manera es que el Instituto Nacional de Vías está totalmente comprometido y esperando el resultado de los estudios técnicos que esta semana hagan todos nuestros expertos para empezar a dar información periódica acerca de lo que está sucediendo y cómo vamos a garantizar esa solución segura para los usuarios de los llanos orientales y su conexión con el antiplano cundiboyacense.